No nos entregaron copia de esto, pídela por favor ¿Y mi testigo? Está en el carro fiscal Valencia Pensé que quería interrogarlo antes de que hiciera parte de la protección de testigos Sí, gracias El operativo fue todo un éxito, ¿eh? Muchas gracias, usted se portó muy valiente Yo sé lo que significa ir en contra de los intereses del señor Armel Creí que era mi deber, fiscal Muchísimas gracias Su testimonio es fundamental para acabar con esta amenaza a la sociedad Solo le pido que no me dejen solo Aquí mi asistente lo va a llevar a un lugar seguro ¿Eh? Giraldo, lo llevas a la casa donde quedamos No lo dejes solo ni un minuto, quiero doble guardia siempre No lo dejes solo ni parir, Almay A usted, a usted Buen trabajo, Osorio Fiscal Valencia, ¿cómo le va? Disculpe ¿Podemos hablar un momento? ¿Lo conozco? ¿Qué quiere? Pues va a ser de cuenta que aquí no ha pasado nada ¿Disculpe? A ver, el señor Toño quiere que usted tenga una vida tranquila Él quiere hacerse cargo de sus días desde hoy y hasta el día de su muerte No me malentiendo Él quiere que usted viva muchos años, por supuesto, ¿eh? Yo solo eso, ¿eh? Ya veo que vino a cuidar sus negocios Lástima que tuve que cerrarlo Es una buena oferta la que le hacemos fiscal Usted misma puede ponerle números Usted es de los que cree que todo el mundo tiene un precio, ¿verdad? Y usted es de las que cree que no Yo lo que creo es que la próxima vez que lo vea Va a ser ante un juez Qué lástima Qué lástima Me tocó la única fiscal que todavía cree en cuentos de hadas Mira a su alrededor Mira Todo es mío No Yo no 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 ¿De qué me estás hablando? Es un regalo para vos. ¿Qué es esto? Es el aeróscopo chino. Yo no creo en esto. Ya sé que no crees, ¿no? Perfectamente que no creo en esto. Me parece una estupidez. Y adiviná qué animal soy yo. ¿Qué animal? Soy un dragón. Pero adiviná qué animal sos vos. ¿Cuál? Cerdo. No, yo no soy cerdo. Cerdo es tu mamá. Sos una cerdita. Sos mi cerdita. ¿Pero por qué? ¿Por qué me regalas esto si sabes que yo no creo en esto? No, tu año de nacimiento sumado al mío más todos los números que están debajo del código de barras es el número de cuenta donde voy a depositar todo el dinero. Y si algo me pasa, ya sabes qué hacer, ¿no? No te va a pasar nada. Todo está planeado para que no te pase nada. ¿Y si me pasa algo? Bueno, si te pasa, vacío todo de las cuentas y me voy sin mirar atrás de hacer. Parece que nuestra colega logró el caso contra tuño Armero, ¿no? Sí, dicen que consiguió un testigo importante. Si es así, lo tiene casi contra las cuerdas. ¿Será este el final de todo el Armero? ¿Qué hora es? Faltan diez minutos. Perfecto. Ven para acá, mi cerdita. Listo. Listo. Vamos. A la próxima. Manejo yo y ustedes van en la caja. Pues esperemos que esta sea la última. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas, muy buenas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Bienvenidos, don Reyla. Gracias. El acusado puso a gente de su familia en puestos claves de toda la organización delictiva. En el último allanamiento encontramos 350 tarjetas de crédito falsas, un millón y medio de dólares en efectivo sin declarar, 200 armas de guerra y casi 20 kilos en drogas. Todo está dividido en secciones autónomas que trabajan solas. Si una cae, las otras siguen operando sin problemas, ya que no hay conexión entre ellas. No es una empresa criminal. Son varias. Pero como toda organización eficiente, solo tiene un líder. Y es lo único que esta red tiene en común. Después de la minuciosa investigación que hemos realizado, señor juez, no nos ha quedado duda de que todas las redes terminan conectando con el señor Armero. Es que conozco mucha gente, ¿no? Pues sería muy positivo que nos diga cuánta gente conoce y sus nombres. Aquí hay celdas para todos. Señor Armero, guarde silencio. Fiscal, modere su ironía. ¿Qué pasa? Dice el testigo que no va a declarar. ¿Podemos proceder con los testigos, fiscal? ¿Estás seguro? Me acaba de decir. Fiscal, ¿podemos proceder con los testigos? Señor juez, me temo que tenemos un inconveniente. Salud. ¡Es tarde! Abre. Abre. Díganos, señor. ¿Qué es lo que quiere modificar de su declaración original tomada durante el procedimiento de incautación de las pruebas? Que no estoy plenamente seguro de que haya sucedido eso con precisión. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Entonces, ¿de dónde va a salir que salió el dinero, las drogas y todo lo que incautamos? ¿Debajo de las piedras? Protesto, su señoría. Esto es muy irregular. Preferiría una definición ya. Abogado. Esta es mi corte. Y si su cliente cree que la va a convertir en un circo, se equivoca. Buenos días. ¿Qué es otra vez? ¿Cómo así? Nos robaron. ¿Nos robaron? ¿Y cómo así? ¿Nos robaron cuenta que no eran de la empresa? Venían con el título informe. ¿Usted vio cuando sacaban el material incautado de adentro del local del acusado? No estoy completamente seguro de que eso haya salido de esa casa, de ese allanamiento. ¿Usted sabe que diciendo que el material no salió del local, el abogado defensor puede decir que hay dudas sobre la procedencia del material? No sé. ¿Pueden declarar nulo el procedimiento? Yo no sé, yo no sé. Se me está hablando. ¿Cuánto le pagaron para que cambie su testimonio? Mejor dicho, ¿qué le prometió el señor Armero? Su señoría, la fiscal injuria a mi cliente. Orden, orden, acérquense, por favor. ¿Qué pasó? La responsabilidad que me dijo que sentía. ¿Eh? ¡El cielo es al límite, señores! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? El robo pone en alerta al sistema de los bancos. Por seguridad cambian todas las cuentas de transferencia a una sola cuenta en lo que verifica en el sistema. ¿Cómo que una sola clave, Julia? Sí, es como cientos de cajas fuertes con una sola llave. No tengo nada más para agregar. Usted, mejor que nadie lo sabe, si este señor no vio que ese material lo sacaban del local del acusado, no hay caso. Por favor, su señoría, deme más tiempo. Esta es una jugada muy sucia y todos sabemos cómo actúa cierta clase de gente. Su señoría, la fiscal está abusando de su puesto. Además, me parece que tiene un bajo umbral de resistencia a la frustración. Y la verdad, no tengo más tiempo. Voy a verme obligado a declarar la nulidad de los cargos contra el acusado. Por favor, su señoría, usted sabe tan bien como yo que a mi testigo le pagaron para cambiar su testimonio. A ver, le repito, su señoría, si la fiscal sabe de algo ilegal, debería denunciarlo ante el tribunal, ¿no cree? Por favor, necesito tiempo para rearmar mi estrategia, señor juez, por favor. Lo siento, no tengo más tiempo. Por favor, pero no lo podemos dejar. Que quede en las actas. Declaro la nulidad de los cargos contra el acusado. De un aplazamiento, pero no puede dejar las cosas así, es culpable. Este juicio se anula. Se levanta la sesión. ¿De verdad vale la pena? Usted sabe que lo voy a meter a la cárcel por esto. Prefiero pasar dos años en la cárcel y no perder el dinero que me dan y mi vida. Ángeles, Ángeles, con un poco más de tiempo podemos levantar una... Esto ya se acabó. ¿Se tiene suficientes pruebas acerca del juicio? No tengo comentarios. Implicados en el juicio, juez, algo sobre el juicio. Cuéntenos algo que va a pasar. Déjenme en paz, ¿sí? La última pregunta la fiscal por la hora de la fiscalía. Por favor, a pesar de que necesitan conocen la verdad. Toño, Toño, ¿alguna declaración sobre el juicio, por favor? Juicio, juicio. Más me demoré cuando vine a sacar la licencia de conducir. La justicia debería quitarse la venda de los ojos y pedirme disculpas personalmente. Papá, llámame cuando pueda, ¿sí? Sí. Compraron a mi testigo. No sé qué hacer con esta porquería. Yo no puedo más. Llámame, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace aquí? Dice el señor Armero que no quiere visitar más este lugar, ¿no? Así que la próxima vez... ¡Tadada! Pues díganle al señor Armero que no le tengo miedo. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿A qué le pasa? Suéltale. Tranquila, tranquila. Soy el secretario Morelo. La jueza Uribe la espera mañana a primera hora. Con permiso. Listo. Y ahora paso todo el dinero a nuestra cuenta en Suiza y listo. Imposible de rastrear. Oye, pero a ver, me quedé pensando. ¿Cuál es la diferencia entre dragón y cerdo? ¿Tú también eres metal? No. ¿Cómo no? Yo soy fuego. Ah, no. Qué estúpides. Señor Toño, lo vimos por televisión. Felicitaciones. Por su mesa preferida y está su primo que lo está esperando. Vicente. Toñito. Me dije que estaba de vueltas antes de la hora de comer. Te lo dije. Bueno, y cuéntame. Cuéntame cómo te fue con tu nuevo amigo. Impecable. El hombre entendió a la perfección que le convenía más el papel de testigo desmemoriado. ¿O no, Blanchero? Perdió la memoria y se encontró con los bolsillos llenos de dinero. Me imagino que revisaste este lugar. No quiero más sorpresas. Tranquilo que ya sacamos todos los bichos extraños. Oye, la fiscal insiste en escuchar nuestras conversaciones. Sí, no se puede negar que es constante. Todos nos cansamos de perder. No, mi querido Vicente, no todos. Es más, hay algunos que hasta les gusta perder. Bueno, bueno, Toñito. Basta de palabrerías y a comer. Venga, el camino, el vino. Qué delicia. Bueno, Toño. Ahora sí estamos tranquilos en las calles. La justicia no se va a meter con nosotros por buen rato. Es una lástima, ¿eh? Ya me estaba gustando esto de ser figura pública. Perdón, señor. Ya llegó el señor arriba. Está en la oficina y trajo todo lo pactado. ¿Qué está? ¿Negocios ahora? Así es, no se puede ni comer. Te lo dije que el tipo era puntual. Como él quedan pocos. Es un profesional. ¿Quieres que te acompañe? Para nada, tranquilo. Ya te dije que el tipo es de confianza. Tranquilo. Vicente. Entonces, ¿cómo vas? Pues muy bien, ya quedó listo. Está hecho. Lo único que tenemos que hacer es meter el número de tu cuenta y se transfieren los dos millones de dólares directamente. Por todo lo que hiciste por nosotros. La inteligencia, la policía, el camión. Ahí está tu parte. Dos millones de dólares. Listo. Bueno el dato, ¿no? Me lo pasaron en prisión. ¿Cuántas veces estuviste ahí adentro, o qué? La verdad no me acuerdo, pero sí te puedo decir que fue muy instructivo. Aprendí que tenemos que trabajar con profesionales. Nada de armas, nada de muertos. Y todos contentos. Así es. ¿Y a ti te agarraron alguna vez, o qué? No. No, y quiero mantenerme así, lejos de los problemas. Para mí este era mi último trabajo. Ya llegué a mi cifra. ¿Cifra? Sí, la cifra para retirarme. Todos tenemos una, ¿o no? Voy a pensar en eso. Ey, tranquilo, tranquilo que están conmigo. Ella es Julia, mi mujer. La seguridad de este sitio definitivamente es un asco, ¿no? Tampoco la necesitamos. Estamos en nuestro territorio, ¿o qué? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Habíamos quedado que me esperaban abajo. ¿Cómo entraron? Oye, es que estaba pensando que... Vicente lo único que hizo fue darnos el dato. ¿No? Entonces, me parece que el porcentaje que le estamos dando es bastante alto. No, no, perdón. A ver, eso no fue lo único que hizo. Además, eso fue lo que pactamos. Bueno, eso lo pactaron ustedes sin consultarme. Oye, tienes que aprender a cerrar la boca, ¿sabes? Perdón. Vamos a calmarnos. ¿Qué hiciste? Me dije que su seguridad era un asco. Ey. ¿Qué estás haciendo? Te estoy traicionando. Antes de que tú lo hagas conmigo. Traicionando. Vamos, vámonos, que no tenemos tiempo. ¿Qué? 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 ¿Cómo está, doctor? Estable. Lo tenemos conectado al respirador y en coma inducido. ¿Y va a sobrevivir? Sí, las heridas fueron graves, pero no fatales. Tuvo suerte. Sí. Por ahora. Espérame diez minutos y préndese el carro. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Para adelante. Fiscal Valencia, pase. Siéntese, por favor. Buenas tardes. Hola. Tenemos que hablar. Dígame. Es un asunto delicado. ¿Usted tiene idea de por qué la mandaría a amar? Me imagino que tiene que ver con lo sucedido en el caso Armero. Sí, se imagina bien. Ese es uno de los motivos. Junto con el de los narcos del aeropuerto... ...el contrabando de oro, los deshuesadores de carros. ¿Usted por qué cree que no ganó esos casos? Todos relacionados con el caso Armero. ¿De verdad necesita que se lo diga? Pensémoslo. A ver, usted en la escuela de ley estuvo un promedio excelente. La preparación de los casos es completa, es intachable. No sé de qué me sirvió todo eso. ¿Hay algo más? Sí, dejé lo mejor para el final. Lo mejor de su hoja de vida. Su honestidad. Señor Armero, Osorio, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué sabe de ese hombre? La verdad, yo a este hombre lo conozco desde lejos. No es mucho lo que le puedo decir. Pero si tengo alguna información, no voy a dudar en comunicarme con ustedes. Cualquier información. Cualquier novedad que surja, por favor, me informe. Por supuesto, detective, usted está haciendo su trabajo. Puede contar conmigo para lo que necesite. Le agradezco mucho por su colaboración. Siento mucho la muerte de Vicente. Así es la vida, Osorio. Listo Torres, voy a dar una vueltica, ¿no? No te preocupes, yo me quedo cuidando la zona. Igual tú estás tranquilo por acá. Ok. Me encargo. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué? ¿Qué más? ¿El baño dónde es? Te preocupes, por favor. ¿Qué? Su concepción de la justicia es tan purista que la forma en que usted aplica y interpreta las leyes es su talón de Aquiles. Mire, si usted piensa que soy estúpida, creo que no tenemos mucho más de qué hablar. No, todo lo contrario, creo que usted es brillante. Inteligencia y honestidad. Es justo lo que necesitamos para el proyecto Nesat. Perdón, pero con todo respeto no tengo la más mínima idea de qué me está hablando. Nesat, Núcleo Especial de Seguimiento a Sospechosos y Alerta Temprana. No, 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 no. Reportando, reportando a 1. Todo en orden, cambio. Reportando, piso quinto. Todo en orden, cambio. Corteo de la dirección y cuadra es un jugador de un jugador que es un TAC. Situados de todos los que es un TAC. Después de un jugador, del pez no puede ser un TAC. ¿Qué pasó? No. 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 ¡Ato! 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 ¡Muyanté! ¡Vámonos! ¡Quieto, quieto! ¡Vámonos! ¡No, Dios! ¡Árale! 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 ¿Es uno que usted es consciente de que casi toda la estructura judicial está corrupta? Hay puestos claves en la policía, en los jueces. Yo solo puedo responder por esta corte que integramos. Pero sin embargo sabemos que hay afuera gente como usted. Gente honesta que todavía cree en la justicia. Por eso queremos darle el mando del NESAT. Me siento muy honrada y... O... Me sentiré muy honrada cuando me explique. A ver, veamos. Usted de ahora en adelante solo tiene que responder ante mí, ante esta corte. Tiene que moverse sin alertar a nadie, con mucho cuidado. Y en la más estricta, confidencialidad. Pero le vamos a dar poder especial. ¿Y me van a dar también un oficino, un equipo, los recursos para mi nueva laborante en el NESAT? No, no le vamos a dar nada de eso. ¿No? No. El Departamento de Justicia está bajo sospecha. Si le damos a usted una fuerza especial, nos delatamos. Bueno, pero me tiene que dejar reclutar gente. Yo sola no voy a poder. Sí, usted reclute a quien quiera. Siempre y cuando no esté en la estructura judicial. Veamos, nosotros no solo no le vamos a dar un equipo, sino que le vamos a desmantelar el suyo. Geraldo. Suponemos que él es el que la estaba vendiendo. Que hizo que usted fracase en mi casa, Romero, pero no tenemos pruebas. Sí, pero es el único que pudo haber sido. Sí, pero no se preocupe porque lo vamos a tener controlado. En unos días usted va a recibir su carpeta con el nombramiento. Por favor. Ojo. Confiamos mucho en usted. Gracias. Puede retirarse. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Me dieron un ultimátum. O gano un juicio o me mandan de secretario a un juzgado comercial. Encima tengo que venir a reportarles todo el tiempo, casi que cada paso que doy. ¿Tanto rebote tuvo el caso de Romero? Pues sí, era muy importante y lo perdí. Bueno, pero ¿tú cómo ibas a saber que el testigo se iba a echar para atrás a última hora? Ningún fiscal merece ser traicionado por su testigo. La policía no tiene idea de lo que pasó con mi primo. ¿Creen que es un ajuste de cuentas entre Vicente y Hernán? Mejor o no. Si la policía cierra el caso van a dejar de molestarnos. Así nosotros podemos encargarnos de buscar al asesino de don Vicente. No, hay algo más. Vicente tenía plena confianza en Hernán. No creo que él lo haya matado. Yo necesito hablar con ese hombre. Señor, ¿pero hablar con quién? El señor es un vegetal. Él tiene la clave de todo. Quiero que corran la orden por la calle. No solo de que no quiero que lo toquen, sino que además quiero que lo protejan. Si despierta, tenemos que estar allí primero. Cris, mírame que estoy hablando contigo. ¿Me entendiste? Entonces voy a cumplir la orden. ¡Dale! Sí, señor, como usted diga. Luego de dos meses ha llegado el día de las definiciones en el caso del homicidio de Vicente Armero. El único acusado hasta el momento, Hernán López Mendoza, se presentará hoy ante el tribunal que dictará su sentencia. ¿El acusado tiene algo que decir antes de la lectura de la sentencia? No, no tengo nada que decir. Esta corte tomaría con muy buenos ojos una declaración en la cual se narre cómo ocurrieron los hechos, las personas implicadas, en fin, todo lo que aporte a esta investigación. Ya le dije que no tengo nada que decir. Por el homicidio de Vicente Armero, en primer grado agravado, por el robo de 10 entidades bancarias, se encuentra al acusado, Hernán López Mendoza, culpable. Siendo condenado a pagar dos sentencias, las cuales suman la cantidad de 100 años. Con la opción de pedir su libertad condicional solo cuando cumpla un tercio de su condena, es decir, 30 años. El convicto López Mendoza será recluido en el pabellón para criminales complejos, a partir de la lectura de este veredicto. Ángeles. Con que fiscal federal de crímenes complejos, felicidades. Todo te lo debo a ti, muchas gracias. No, bueno, y a tu arduo trabajo. La verdad es que todavía estoy un poco sorprendido por la noticia, no la esperaba. Pero bueno, yo creo que les gustó cómo trabajamos el caso de López Mendoza. Sí, me imagino. Bueno, sigo. Fuerta. Fuerta. Son muy conformes con tu desempeño. Conozco muy bien la justicia, conozco muy bien la ley, conozco cada una de sus fallas. Tenemos atrapada a la fiscal. Y ese caso de Armero fue una muy buena jugada. La verdad, sí. No lo puedo creer. Ella a punto de ser destituida y yo fiscal federal. Aquí tienes lo del próximo caso. ¿Qué pasa? Gracias. Hola. Papá. Papá, papá, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La próxima vez no te vayas tanto tiempo, por favor. Vente, siéntate. Han pasado muchas cosas. ¿Quieres algo de cenar? Bueno. Yo no he tocado esto, pero creo que está rico. Recibí tu mensaje. Pues sí, papá. Me siento asqueada por ver la basura que me rodea. Toda la justicia corrupta, policías que roban, testigos que se cambian de bando. A veces tenemos ganas de cambiar el mundo. Por eso lo mejor que te ha podido pasar es pertenecer a Nesad, hija. Ay, no sé, papá. No sé si voy a ser capaz de cumplir con lo que me encomendaron. No tengo a nadie más a quien acudir más que a ti. No tengo en quién confiar. Vas a ser capaz, ¿sabes por qué? Porque ese programa está especialmente diseñado para gente como tú. Parece que lo conoces muy bien. Sí, sí. Yo ayudé a diseñarlo y trabajé un tiempo en él, pero... Luego me retiré, tuve... tuve unos problemas. ¿Qué pasa? Elegí mal a mi equipo. Ese es mi gran problema. Desconfío de todo el mundo. Tienes que seguir adelante. Todavía hay gente honesta. Muy honesta. He estado pensando. Se me ocurrió que tal vez Leo puede ser la persona que necesito. Es un genio con la tecnología. Toda la familia lo sabemos. ¿Leo... ¿Leo tu primo? Sí. ¿Cuál otro? Leo, como todos los Valencia, tiene una moral inquebrantable. Y eso puede ser... Puede ser un problema en el SAT. ¿Hola? ¿Qué hubo? Muchas veces te vas a ver actuando en el límite de la ley. ¿Y a qué viniste? ¿Qué pensarías si te dijera que... tú puedes usar toda tu inteligencia para algo más? Leo estaría bien al principio. Me parece que puede ser una buena idea. Dime la verdad. ¿En qué estás metida? Estoy haciendo un equipo. Necesito a alguien como tú. Alguien con tus características. Seguridad, informática, búsqueda de datos. Lo voy a pensar. Te cuento. Pero luego vas a tener que meterse en lados oscuros. Y vas a tener que buscar a alguien que trabaje con... más flexibilidad, si me entiendes. Estaba pensando. Necesito a alguien fuera de la justicia. ¿Qué te parece? López Mendoza. ¿Lo conoces? Empiezas a pensar como el Nesat. Y eso me gusta. Esto de la bienvenida me parece más bien ridículo. Pero voy a hacer una excepción con usted. Te lo agradezco. Es para mantener la convivencia entre guardias e internos. ¿De verdad no te parece una lujura? Es que ¿quién iba a pensar que una fiscal pudiera asociarse con un delincuente? Tengo otros candidatos. No, 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 no. Necesitas al mejor. Reglas de convivencia. Me gustan. También porque sin ayuda es muy difícil sobrevivir aquí. Alguien me ayudó en ese momento. Usted va a pasar un buen tiempo en este lugar. Quiero mostrarle cómo son las cosas para que sepa en dónde está parado. Pues yo creo que López Mendoza y Leo se pueden complementar muy bien. Uno accede a los lugares prohibidos y el otro accede a las acciones legales. La teoría suena muy bien. Falta ver la práctica. Pues sí. ¿Cómo le voy a hacer para confiar en él? Veamos cuáles son las atracciones de este parque. No se hagan muchas ilusiones, hombre. Esto es más bien el túnel del terror. Allá tenemos a los encargados de derretir bancos, delitos financieros. Aquí atrás, los de logística, meter y sacar cosas del país. En el sector de las pesas, el campo automotriz. Y los encargados de la estafa a gran escala, el helado de allá. Venga conmigo. Hoy le voy a tener que ofrecer algo que realmente le interese. Vas a tener que pensar muy bien qué vas a ofrecerle. Y luego, con el tiempo, vas a poderlo evaluar a ver si es un hombre fiar. ¿Por qué no podemos tocar el billete mientras Hernán esté vivo? Si tocamos un centavo, Hernán nos puede rastrear. Y si nos delata, la policía nos puede relacionar con los robos. No, si acabamos con el primero y de forma definitiva. Y cualquier cosa que necesite, no dude en pedírmela. Si puedo, lo ayudaré. Aquí somos bastante educados. Y a veces hasta nos ayudamos entre nosotros. Gracias. ¿Y allá quiénes están? ¿Son los asesinos? Es observador, eso está muy bien. La información es la mitad de nuestro negocio. Y a veces más. Son los asesinos. Bloque B. ¿Y entonces yo qué hago aquí? Yo estoy condenado por homicidio. Yo de usted no me quejaría. Es mejor estar aquí. Aquí tenemos códigos. El bloque B es la jungla. Venga, vamos a comer. López Mendoza Hernán. ¿Tiene visitas? ¡Fuerta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que le sobra aquí es tiempo. Dos sentencias y mal no recuerdo. No me diga que usted es una de esas fiscales sádicas que viene aquí a burlarse de los convictos. No, no es mi caso. Bueno, como sea, me estoy aburriendo. Pues tengo algo para que usted no se aburra. ¿Ah, sí? Un pacto. Necesito información. Un pacto. Pues, ¿cómo le parece que yo no soy un soplón? Nadie dijo eso. No quiero saber quién hace los crímenes, sino cómo se hacen. Quiero poder entender, saber cómo piensan las personas que percibo. O sea, usted lo que quiere es adelantarse a los hechos. Así es. Estar un paso adelante. Para eso, pues, necesito de su experiencia y de los conocimientos que pueda obtener aquí. ¿Conocimientos? ¿Aquí? Vamos. Está en la Universidad del Crimen. En ese caso, yo apenas estoy empezando mi doctorado fiscal. Necesito que me asesore en grandes delitos que tengo que resolver. Pero más que eso, necesito poder descubrir la mano que está detrás, el brazo oculto. Saber el encubridor que supuestamente está del lado de la justicia, pero que en realidad nos está traicionando. Yo a veces puedo saber quién es esta persona, pero necesito poderlo probar. Hacer justicia, me dicen. Todo eso suena muy bonito. ¿Pero qué le hace pensar a usted que yo le voy a ayudar a usted? Porque puedo hacer que le perdonen un año de cárcel por cada caso que me ayude a resolver. ¿Qué le parece? ¿Ah, sí? Pues en ese caso se me ocurre que la mejor manera de ayudarla es... si usted me... No, no, no. No puedo sacarlo. Y aunque pudiera, no lo haría. No, no me refiero a sacarme de aquí, fiscal. Me refiero a... a que me facilite un equipo. ¿Me entiende? ¿Un equipo? ¿A un genio de la informática? ¿Usted cree que estoy loca? Gracias por lo que me corresponde, pero... le doy mi palabra que al genio solamente lo voy a utilizar para ganarme mi libertad. Ahora, tendría usted que confíe en mí. ¿Podría una persona como usted confiar en una persona como yo? ¿No? No, fiscal. Ven. ¡Venga! López En caso de aceptar su propuesta ¿Qué necesitaría? ¿Tiene dónde anotar, Fiscal? ¿Me llamaste? Pasa, siéntate Tú eres el famoso diablo que publicó los nombres, direcciones y teléfonos De la junta directiva de una petrolera en la red ¿Una petrolera que dejó manchas de kilómetros frente a nuestras costas? Me lo imaginaba ¿Qué necesitas? Me debes una respuesta Puede ser divertido Hasta podemos hacer un buen equipo Estoy adentro ¿Qué quieres? ¿Conoces este equipo? ¿Qué? Chip de IA, triple núcleo, pantalla virtual Esto es élite Quien lo necesita sabe lo que quiere ¿Puedes conseguirlo? Claro Usted como que no limpia muy bien, ¿no? A menos que sean bancos El problema es que uno de esos bancos que usted limpio Tenía mi cuenta Y ahora me toca esperar a que la revaliden Pero eso tiene una ventaja Se ganan unos días en solitario Vea, señor Hernán López Mendoza Yo aquí no soy su contacto, ni su amigo, ni nada No se equivoque Vea Allá está la cámara con que los espían cuando están aquí en solitario Cuando yo lo traiga Cuando yo lo traiga Se va a dañar Allá abajo Allá hay unas cosas que le trajo gente muy importante Igual No quiero saber dónde las esconde ni nada Eso no es mi problema Lo voy a dejar aquí toda la noche Para que haga lo que tiene que hacer Ahí le dejaron un gorrito y unos guantes para el frío ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacé aquí? Aquí probando los equipos No me haga arrepentirme de lo que hice, ¿eh? No, no se preocupe que yo no voy a fallar Espero que su palabra dure Por lo menos por cien años Palabra de ladrón ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!